Música 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 De los cuatro mulenos, de los cuatro mulenos, de los cuatro mulenos, de los cuatro mulenos mamita, y las que van a cantar, no me van a cantar, que es de la mente a morir, que es de la mente a morir, que es de la luna, que es la mitad, y al provecho, y al provecho, y a todos. Hay que buscar la luz, hay que buscar la luz, hay que buscar la luz de la vida, guía la gracia, guía la paz y activar. Si de tu mano sale, si de tu mano sale, si de tu mano sale mamita, Y un abrazo, y un abrazo, y un abrazo